Y en los campamentos de refugiados saharaui, cada día 360 niños estudian o van a la escuela, fruto de la solidaridad de los pueblos de Venezuela y de Cuba con el pueblo saharaui. Más detalles con nuestro enviado especial a Tindouf, Sergio Rodrigo. Cada mañana, Suado acude a la escuela Simón Bolívar, un proyecto educativo pionero en el Sahara, que permite cada día estudiar a centenares de niños refugiados de todos los campamentos saharauis. Pues estoy aprendiendo muchas cosas, sobre todo de lo más esencial son los idiomas, que aquí es un privilegio aprender en esta escuela tantos idiomas, que son cuatro los que estamos aprendiendo. Además aprendes muchas cosas, muchas asignaturas, la de los profesores también nos están enseñando, pues muchísimas cosas, la informática. Matemáticas, biología, química o naturaleza, son algunas de las materias que imparten los maestros en el centro de secundaria, fuertemente equipado, que permite formar en el exilio al pueblo saharaui. Es una oportunidad para que los niños puedan continuar sus estudios y es fundamental aquí en los campamentos, también es su logro, es su logro porque antes se soñaba con una secundaria aquí en los campamentos, mucho menos en el español. Esta escuela fue construida con financiamiento de la República Bolivariana de Venezuela y el asesoramiento de especialistas cubanos y su profesorado, saharauis formados en Cuba, imparten sus clases en español, segunda lengua oficial de la República Saharaui. Esta escuela fue preparada completamente por la República de Venezuela, ¿entiendes? Material, activisores, salas de aulas, sillas y todo, todo, todo. Y la República de Cuba vino con los libros dictados, novenos y pre. La formación en secundaria era algo casi inexistente para este pueblo refugiado, que roza la plena alfabetización. Con los valores del libertador, esta escuela se ha convertido en un símbolo de la formación secundaria para el pueblo saharaui que sigue esperando su derecho a la libre determinación en el exilio. Sergio Rodrigo, Telesur, Campamentos Refugiados Saharaui de Tindú.